Revolucionarios. No somos terroristas. La diferencia es abismal. El ambiente que vive nuestro Perú en estos momentos es un ambiente pre-revolucionario, un ambiente donde aspiramos al cambio radical, como pueblo, como sociedad. No somos terroristas, porque no amamos el terror ni imponer ni vivir bajo el terror. No nos pueden meter en el mismo saco en el cual están metidos ellos. Los de la dictadura militar sí son terroristas, y a ellos señalamos directamente que no solamente son dictadores, sino que ahora esa dictadura llega a su fin, con lo cual están demostrando cada vez más y más errores, más y más pánico, porque ahora ellos han caído en el pánico que nos han querido imponer a nosotros, a los pueblos, a los luchadores sociales, a los revolucionarios. El paro nacional, iniciado desde el 7 de diciembre, que es la convocatoria de los mismos pueblos espontáneamente, no se ha detenido. Se reinició después el 4 de enero, y ahora se reinicia este 20 de febrero. A nivel nacional, los pueblos han derrotado al miedo, han derrotado al terrorismo, y alzamos nuestra voz de protesta para señalar que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a cansar, a pesar de que la dictadura pretende imponernos penas privativas de libertad, y que lo han comenzado haciendo con nuestros compañeros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. La dictadura, cuya máscara es boluarte, pretende de esta manera decirnos a todos, a través de estos luchadores sociales que han encerrado ya 30 meses de prisión preventiva, que nosotros también vamos a tener el mismo destino. Pero no nos amedrentan, no nos van a inducir al miedo. Nosotros somos el pueblo, somos el ágora popular, y nosotros estamos limpios en nuestra conciencia. Jamás hemos azuzado ni llamado a la violencia. Jamás hemos promovido que la población se levante en violencia contra sus propios secuestradores, contra sus propios esclavizadores. A pesar que toda la historia de la humanidad ha demostrado que tras la violencia impuesta por las clases dominantes, siempre viene una reacción de los pueblos. Nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. No nos pueden imponer el terror, ni tampoco imponernos penas privativas basándose en la supuesta apología al terrorismo. La demostración de que esta dictadura está en pánico es que todos los argumentos con los cuales han metido en prisión a los dirigentes de Ayacucho, sobre todo a la presidenta del Frente de Defensa, Rocío Leandro, son fundamentos que son nada, son fofos, no tienen ninguna base jurídica ni nada. Para hacer el repaso decirles que uno de esos argumentos es el haber realizado una conferencia pública donde hablaron del tema de la violencia que se vivió en la década de los 90, la llamada guerra interna y la época del terrorismo. Pues en Ayacucho, que ha sido el principal foco de ese episodio de la llamada guerra interna, ¿cómo podría imposibilizarse que se realice una conferencia como se hizo a finales o a mediados del año 2022? La presencia de dirigentes en una conferencia donde se explica públicamente los análisis de lo que sucedió en el país en la época de Sendero Luminoso no tiene por qué implicar bajo el delito de terrorismo o apología al terrorismo a aquellos que hayan sido expositores o aquellos que hayan sido parte nada más como oyentes de dicha conferencia. Sin embargo, ese es el argumento que en estos momentos está imponiendo la fiscalía a esos valientes luchadores del pueblo de Ayacucho. Imagínese usted que a nosotros, a todos, a los comunicadores sociales, periodistas, revolucionarios, que estamos en resistencia, no de ahora sino ya de bastantes años, se nos impusiera penas privativas de la libertad solamente por entrevistar a tal o cual persona, como en efecto quien habla lo ha venido realizando cuando fue director de Radio Cielo desde el año 2005 pasando por diferentes periodos hasta el año 2018. Imagínese usted los momentos cuando quien habla entrevistó a los jóvenes del MOVADEF o entrevistara a los abogados de dicha organización. Por haberlos entrevistado, paso a ser también yo inmediatamente de esa línea política, por haber compartido quizás en algún momento, algún panel, una conferencia pública o haber asistido a una conferencia de las tantas que hay en esta vida política social y por haber asistido a alguna de ellas convocadas o de las cuales estuvieron los del MOVADEF, paso a ser también yo un terrorista, al parecer bajo la lógica de la prensa basura y bajo la lógica de la dictadura, sí sería la respuesta. Pero todo este edificio se les cae completamente porque no tienen mayor otro argumento, puesto que el delito de apología habla del ensalzamiento de lo que fue ese periodo el accionar de la organización maoísta levantada en armas. La apología del terrorismo que ellos quieren imponer no se refiere en ningún momento a que uno haya hecho un análisis como lo podemos hacer en cualquier momento, análisis sociológico, político y hasta económico de las causas del por qué se desencadenó ese episodio de la denominada guerra interna. O sea que por analizar o pensar o distribuir nuestras ideas y ya pasamos a ser terrucos, pasamos a ser terroristas, es una pena que a este absurdo nos haya hecho llegar el actual modelo neoliberal y los actuales mandamases de la dictadura, que por supuesto son la continuación de la dictadura de Alberto Fujimori de los años 90 y el perfeccionamiento que tuvo durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y todos los que vinieron después sin olvidarnos de Alan García Pérez. Todos perfeccionaron la criminalización de la protesta y los encauzamientos contra los líderes populares. Inventaron la prisión preventiva para detenernos sin que haya antes un juicio. Solamente por la mera sospecha de que te vas a fugar, te ponen la prisión preventiva, como ahora se hace violando derechos fundamentales y por supuesto que violando legislación internacional que también existe. Sin embargo, los fiscales de la dictadura continúan no solamente desconociendo, no solamente obviando el levantar investigaciones contra los policías y militares que a través de videos, fotos y bastante material está demostrado dispararon al cuerpo de los manifestantes. A pesar de todos esos medios probatorios, contra ellos sí no se levanta ninguna acusación. Contra los policías y militares no se levanta ninguna carpeta fiscal. Nada. Pero la dictadura sí lo está haciendo contra los que salimos a protestar. Por eso levantamos nuestra voz en solidaridad como ágora popular a favor de nuestros hermanos del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. No he tenido el honor de conocer a Rocío Leandro, quien está en estos momentos en prisión de treinta meses, pero sí he podido conocer a Magno Ortega, quien fue presidente de dicha organización durante bastantes años. En alguna oportunidad, y más de una oportunidad, entrevistamos y conversamos con Magno Ortega sobre su organización. Y por supuesto que sabemos de primera mano que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho surgió mucho antes de la aparición del denominado Partido Comunista del Perú, de facción maoísta, que la policía dio en llamar después Sendero Luminoso. Mucho antes de la aparición de dicha organización, ya existía el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Sin embargo, los fiscales, a los fiscales acusadores no les interesó nada este dato y continuaron lanzando la acusación contra la dirigente Rocío Leandro. Es más, ella como dirigente de Huamanga, antes de ser presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho, no mostraba ninguna inclinación a las ideas o al accionar de la organización maoísta de los años noventa. Ningún acercamiento ideológico, ni político, ni nada. Sin embargo, la prensa asquerosa, la fiscalía y los mandos policiales y militares de esta dictadura les faltó poco para ponerles traje a rayas a nuestros hermanos dirigentes. Los presentaron, esposados, enmarrocados y les permitieron lanzar algunas palabras dentro de su indignación. Claro, el propósito era mostrarlos como años atrás mostraron a los dirigentes de Sendero Luminoso. Era la idea mediática que tenían que lanzar. Por supuesto que el solo hecho nomás de detenerlos y secuestrarlos, porque esa es la palabra, fue y es un secuestro, porque estamos bajo dictadura, ese solo hecho demuestra una arbitrariedad de parte de las actuales autoridades. Más aún cuando se está demostrando que dichos dirigentes realmente no tienen ninguna relación ni con el terrorismo ni nada. Peor aún cuando se está demostrando que la acusación falsa de la fiscalía de que los dirigentes detenidos y con 30 meses de prisión preventiva habrían organizado supuestas tomas de aeropuertos u otras más, tan solo por el hecho de haberse movilizado en arterias o carreteras principales. La misma modalidad que están empleando contra los dirigentes detenidos aquí en Lima, los de la Panamericana Norte, los que supuestamente quisieron tomar el aeropuerto Jorge Chávez, es la misma modalidad que ahora están imponiendo contra los dirigentes de Ayacucho, los dirigentes de Arequipa y de otros lugares del país. Movilizarte cerca de una carretera, avenida que está a su vez cercana a un aeropuerto, ahora será sospecha de que quieres tomar el aeropuerto. Esos son los fundamentos absurdos que actualmente lanza esta fiscalía que está a todas luces subordinada a la dictadura voluartista. Y por supuesto que toda esa andanada de acusaciones se tiene que caer, si no en una segunda instancia en el mismo Perú, a niveles internacionales, no se sostiene, se cae como que ya lo sabe Otárola y es por eso que está desesperado tratando de imponer también prisión preventiva por caso de corrupción contra el presidente Pedro Castillo. Por eso es que saben que se les va el tiempo y como toda bestia salvaje que se siente acorralada, no tiene otra escapatoria que lanzar sus peores ataques en su desesperación contra todo lo que encuentra a su alrededor y contra todo lo que considera sus enemigos. Así está la dictadura en estos instantes. Hermanos, compatriotas, con nacionales, no nos dejemos amedrentar. Lanzan serias acusaciones contra todos nosotros. Nosotros no tenemos por qué esconder nuestros propósitos. Sí queremos un cambio radical de la sociedad. Queremos un cambio radical de nuestro Perú. No lo tenemos por qué esconder. Queremos que este estado actual que no sirve ya al pueblo sea cambiado por uno nuevo y nosotros lo tenemos que hacer. No esperar que lo hagan organizaciones internacionales, las cuales podrán ser de mucha ayuda estratégicamente. Pero quienes vamos a tener que transformar todo esto, sacar la basura y poner realmente a gente que esté al servicio del pueblo, vamos a tener que ser nosotros. Nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros. Somos revolucionarios. No somos terroristas. Los terroristas, por el momento, son los que están en el poder político. Son los que están en el poder económico. No nos engañemos. Ellos son los terrucos. Pero pretenden señalar a otros como si fuéramos los otros los terrucos. No nos dejemos engañar. Démosle la vuelta al discurso de la derecha y la ultraderecha. Y también de un sector de la izquierda. Porque no podemos olvidar que ese sector de la izquierda traicionaron al presidente Pedro Castillo y votaron también a favor de su vacancia. ¿Qué harán? ¿En dónde se esconderán? Cuando el verdadero presidente, mal o bien lo quiera usted o no, el verdadero presidente salga de su prisión y vuelva a tomar su cargo. ¿Dónde estarán los del llamado partido magisterial? Que casi todos votaron en contra del presidente Pedro Castillo. ¿Dónde estarán los de la izquierda caviar? ¿Dónde estarán sus aliados que al día nomás a las horas de la desgracia que sucedió el 7 de diciembre, con ese mensaje La Nación leído por él, a las horas ya estaban llamando a nuevas elecciones sus supuestos aliados. ¿Y todos estos dónde meterán su cabeza ahora? Los de las nuevas elecciones están articulando un plan para que todo siga igual. Para que el capitalismo y el neoliberalismo con sus contratos ley siga igual. Por eso desesperadamente quieren las nuevas elecciones. Si ellos no imponen sus nuevas elecciones, nada les va a dar resultado. Por eso que están contra el tiempo. Como están cometiendo esos errores en su desesperación, están violentando los debidos procedimientos. Están violentando el debido proceso. Están violentando reglas del Congreso, reglas y leyes de la misma Constitución del 93. Están violentando todo porque no saben por dónde salir. Señores, amigos, hermanos, el pueblo consciente es el que está levantando en estos momentos el paro nacional. Y el paro nacional es nuestro derecho. Así como en Lima no nos interesan las normas que haya impuesto un tal López Aldiaga, que por ahí dice ser el actual alcalde de Lima, no nos interesa porque primero están las leyes y los derechos fundamentales que defienden nuestra libertad a movilizarnos, a convocarnos, a expresarnos, a expresar nuestras ideas y pensamientos. Y lo podemos hacer aquí en un parque, en la vereda, en la calle, en un auditorio, en una universidad o donde sea. Podemos expresarnos libremente. No tenemos por qué tener en cuenta normas de una ordenanza de una municipalidad. ¿Qué es eso? Eso no nos va a detener. Eso no nos puede detener. Y aún así nuestros derechos fundamentales no estén escritos en ningún papel. Llámese constitución política, llámese tratados internacionales. Aún así no estén escritos en ningún papel. Nosotros sabemos que los poseemos, que son nuestros, que es nuestra obligación defenderlos, nuestros derechos de pensamiento, de expresión y todos los demás, como el derecho de vivir en paz, los tenemos que defender. Porque primero está nuestro poder constituyente. Y ese poder constituyente, como su nombre lo dice, es la facultad, el poder, de poder crear o recrear sistemas, de poder crear o recrear constituciones políticas, de poder crear o recrear, si así lo queremos, nuevos sistemas, nuevas democracias, nuevas economías, nuevas leyes y nuevo todo. Porque eso significa el poder constituyente. O sea, eso es lo que somos nosotros, como pueblo. Somos el poder constituyente. Y si queremos, anulamos todas las leyes y podemos crear nuevas leyes. Y no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial. Pues obviamente eso es parte del desarrollo y el despertar de nuestra conciencia como humanos libres, soberanos. Y repito, no tiene por qué estar escrito en ningún documento. Porque primero es nuestro existir, nuestra existencia, y después ya aparecieron los documentos, los tratados, los estados de derecho, los estados nacionales, etcétera, etcétera. Primero existimos nosotros y después todo lo que hemos recreado como sociedad o como civilización. Repetimos, hermanos, compañeros, no nos dejemos amedrentar. Es fácil hacerlo, porque ellos tienen sus medios de comunicación, tienen toda la prensa que está jugando a un discurso único. Ellos se presentan como los demócratas y el resto de nosotros somos los terroristas. Quieren crear esa duplicidad para engañar incluso a los países vecinos de que acá no existe la resistencia contra la dictadura, sino que solamente hay elementos terroristas. Por eso que la doctrina de estos generales, militares y policías ya está interviniendo en estos momentos en la política nacional. Como muchos de los analistas actuales lo están diciendo, por primera vez en la historia asistimos al episodio de que las doctrinas militares y policiales están interviniendo en política en estos momentos. Y todo lo que estos piensan en la formación que han recibido del Pentágono de Washington, ahora lo están utilizando contra los pueblos del Perú. El terruqueo sistemático. Y también el hecho de que queremos cambio de constitución, de que estamos forjando, empujando y promoviendo una asamblea constituyente. Y esto que les estoy diciendo, aunque usted no lo crea, es parte del argumento de los fiscales. Los fiscales que han refundido 30 meses de prisión a los compañeros de Ayacucho están argumentando que por el solo hecho de exigir asamblea constituyente, estos son terroristas. Y es por eso que han procedido a encerrarlos. Revisen los expedientes, compañeros y hermanos. Se está en estos momentos instalando la lógica doctrinaria de estas fuerzas, de estos elementos militares policiales, tal cual lo han aprendido en Estados Unidos, en las escuelas de las Américas y en la formación impartida desde Washington. Que todos los que aspiramos al cambio de la sociedad somos terroristas. Y esto es necesario combatir por donde sea que lo veamos. Repito, no somos terroristas. Somos sí revolucionarios y no tenemos por qué esconderlo ni ocultarlo. Somos revolucionarios que aspiramos al cambio desde la raíz de todo esto que estamos viviendo y sufriendo. Si ellos no están de acuerdo con eso, los que mandan, los de la dictadura no están de acuerdo con eso, pues ya veremos cómo nos toca a cada uno. Pero no nos van a amedrentar. Ellos querrán imponerse, querrán a sangre y fuego imponer su sistema. No lo lograrán. Caerán muchos de los nuestros, caeremos muchos de nosotros, pero continuarán otros. Y continuarán forjando esa nueva patria. Una patria que tiene que ser libre, verdaderamente soberana, porque para eso estamos propugnando una nueva constitución política. No un documento que venga impuesto desde arriba por alguien, por alguna élite, por algún sector de la izquierda o por algún sector de la derecha neoliberal. No. Nosotros estamos promoviendo la constitución del pueblo emanada del mismo pueblo. Desde abajo. Desde el corazón del pueblo. Desde su sentimiento. Desde sus emociones. Desde sus virtudes. Sus sufrimientos. Sus experiencias. Desde ahí. Una nueva constitución que defienda realmente nuestros intereses. Si no, no tendría sentido. Nada de documentos que vengan ya escritos o pre-escritos desde Ginebra, desde Suiza, desde España, desde Europa, desde Venezuela o desde donde sea. Nosotros tenemos que redactar nuestra propia constitución política. Y estamos convencidos que lo vamos a hacer con el procedimiento de la restitución del verdadero presidente Pedro Castillo, que también tendrá en su momento que poner las barbas en remojo de reconocer todas sus equivocaciones hasta llegar el momento cumbre en que se ha convocado dicha asamblea. Una asamblea popular. Una asamblea no de los viejos partidos. Una asamblea en la que participen los dirigentes barriales. Cuadra por cuadra, sector por sector, comunidad por comunidad. Nada de permitir una asamblea constituyente donde los cinco partidos que están inscritos sean los que participen. No. Sería caer en la misma cosa. No podemos cometer ese error. Yo creo que todos los que estamos acá y los que estamos en las calles comprendemos esa situación. De nada sirve tantos hermanos caídos, tantos hermanos que estén ofrendando sus vidas para que tengamos una asamblea constituyente de los mismos partidos políticos. No. Por favor. Y el mismo Pedro Castillo que sabemos que se está ilustrando, que ya está convencido que él sigue siendo el presidente y que está accionando para llevar adelante no solamente la demanda internacional que ya está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino también en otras instancias supranacionales. El presidente Pedro Castillo tendrá que reconocer quiénes realmente fueron sus aliados, quiénes lo son en la actualidad, sus verdaderos aliados y quiénes son los traidores que le metieron la cuchillada desde el primer día. Nosotros suponemos que ya Pedro Castillo está enterado en estos momentos, que lo sabe. Por más impresión que esté, él tiene que asumir la realidad de todo lo que le pasó y por supuesto los errores que cometió que no esperamos que los vuelva a cometer. Porque ahora sí, el pueblo está empoderado. Y de triunfar todo el proceso revolucionario de esta revolución peruana, al final de este proceso o en el éxtasis de este proceso, que no va a acabar así nomás, el pueblo estará más consciente, más empoderado y le podrá decir a su representante presidente, mira, tienes que mandar obedeciendo. Es la síntesis magistral de todo. Una verdadera autoridad manda obedeciendo. Nosotros somos el pueblo, el verdadero poder. Nuestro representante presidente es un líder que solamente tiene que trasladar, aplicar y ejecutar las acciones por las cuales él ha puesto ahí. Esto va tanto para Pedro Castillo como para cualquier congresista o cualquier ministro de Estado o cualquier autoridad. De ahora en adelante, estás colocado allí no para servir a los intereses de los grupos corporativos, no para servir ni a la prensa basura, ni a las grandes transnacionales. Estás colocado allí para servir al pueblo de todo corazón. Y esta frase tampoco es terrorismo, porque es sencillamente una frase de lucha que es la que aspira a ser el verdadero eje de la política nacional. Servir al pueblo de todo corazón es nuestra arenga, porque queremos el poder y no lo escondemos, porque ese es nuestro propósito para desde el poder hacer que todo sea devuelto al verdadero y legítimo dueño, que es el pueblo peruano. No queremos el poder para caprichos ni para nosotros, ni para querernos más o creernos más que los demás. Solamente queremos el poder para la justicia social, para hacer justicia al abandonado y al olvidado, a los que por muchos siglos de siglos han sido postergados. Para eso queremos el poder, para sacar de en medio a tanta basura y podredumbre y decirles basta, ya tuvieron suficiente. Ahora dejen al pueblo libre a que ejecute sus acciones, a que se reivindique, a que se emancipe. Basta ya. El poder tiene que ser devuelto a las grandes mayorías. No hay otro camino a nivel nacional e internacional. Ese es el camino que nosotros volvemos a empoderarnos, pero necesitamos la sabiduría, el conocimiento. Necesitamos nuestra conciencia clara, abierta. Necesitamos liberarnos del miedo. Necesitamos liberarnos de muchos complejos, de traumas que todos poseemos. Necesitamos liberarnos del lastre, de tantas cosas que hemos vivido para proceder a ser verdaderamente libres y generar esa libertad a nuestros compatriotas, a nuestro pueblo, de lo que somos realmente nosotros, el poder constituyente. Hermanos de ágora popular, las batallas son así. Se bajan un poco, se reinician después, se vuelven a reiniciar más adelante y tengan la seguridad que nada más en estos meses, primeros cuatro meses del año que ya está en desarrollo del 2023, nuestro presidente Pedro Castillo sale en libertad porque ya todo el proceso está avanzándose y porque el pánico mismo de la dictadura así lo demuestra. Si no, no estuvieran en pánico. Si no, Tarola no estaría cometiendo errores. Si no, no estarían buscando que el Perú salga de la corte interamericana y los derechos humanos, que ya están a punto ya de iniciar todo ese procedimiento de manera oficial. Ellos están demostrando con eso que tienen más información de lo que viene, que se viene, que se viene la restitución del presidente Pedro Castillo y que esto es el final para sus objetivos. Hermanos de ágora popular, con nacionales, compatriotas, el futuro es nuestro, el presente que es de lucha es así, es lo necesario para que podamos decir que el mañana realmente va a ser nuestro. El triunfo será nuestro, no lo dudemos. Esto puede demorar un poco, un poco más y un poco más, pero el futuro realmente será nuestro. Pensemos ya como poder, pensemos como gobierno, pensemos realmente las acciones que vamos a tomar. Estemos en conciencia de eso. Va a llegar esa oportunidad, va a llegar ese momento. No lo dude, viviremos y venceremos.